Hombres no tan agraciados físicamente, pero con suerte en el amor. Dicen que la belleza física es subjetiva, lo que para algunos no es tan agraciado, para otros tiene sus atractivos, que van más allá de un rostro hermoso y un cuerpo atlético en el caso de los hombres. Yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este. Existen investigaciones que concluyen que la pareja funciona mejor si ella es más guapa que el hombre, ya que éste se esfuerza por mantener una relación que considera una suerte y por compensar la desigualdad física. El maestro Sayas, me pongo de pie cuando hablo de él, porque es una maravilla en un escenario, y es uno de los cómicos más grandes de la historia de este país, y Rafa es mi hermano también, pero que son muy feos los dos. No, no son feos. Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, hoy te vamos a contar sobre 17 hombres cuyo atractivo no es tan evidente, pero que han conquistado bellas mujeres. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y des clic en la campanita de notificaciones y puedas ver nuestro video. Me han dicho mil cosas que si le da, que si es interés, que ella no está enamorada de mí. Dejando de lado el hecho de que tienen mucha plata, estos famosos tienen virtudes que compensan su físico, poco agraciado, que los ayuda a conquistar a las mujeres bellas que tienen a su lado. Perdóname mi amor, por ser tan guapo. La suerte de Juan Osorio. Iniciamos con el productor Juan Osorio que ha logrado conquistar a mujeres bellas como la vedette Miurka Marcos y Emidette Rivera. Hoy en día es evidente, lo único que puedo decir es que si son declaraciones que te lastiman. Juan Osorio incluyó a la actriz y vedette cubana en la telenovela Vivo por Elena en 1998 y más adelante comenzaron una relación que terminó en el altar y aunque la relación terminó, a Juan le quedó el gusto de vivir los mejores años de la cubana. La unión de Juan Osorio y Miurka Marcos promovía a una de las parejas más enamoradas y apasionadas de la farándula. El productor de telenovelas mexicanas es considerado muy suertudo y como todas quieren ser famosas, él aprovecha sus contactos para enamorarlas. ¿Y qué tiene? No me importa. Si es la silla, ella sabrá. En 2006 se casó con la bella empresaria Emidette Rivera, aunque el encanto no duró tanto. Después de nueve años de casados, se separaron en 2015. ...esta violencia y lo cual me obligaría de ahí, por supuesto, con toda la disposición, si hay que pedir una disculpa, dar una disculpa, pedir perdón, lo pedimos con todo gusto porque inconscientemente se hizo a lo mejor. Dejando atrás al productor Juan Osorio, pasamos con otro romántico que ha conquistado bellísimas mujeres pero no será por su físico agraciado. El romanticismo de Mark Antony Mark Antony es otro de los famosos poco agraciados que han tenido relaciones con mujeres altamente hermosas, como Dayanara Torres, Miss Universo 1993. Pero el cantante de salsa, balada, bolero y pop, ha tenido varias parejas, otra de ellas fue la actriz Jennifer López, de quien se divorció en 2011 tras siete años de relación. Mark no solo es un exitoso cantante con millones de fanáticos en todo el mundo, pero también podría considerarse como un romántico debido a sus logros en el amor al cautivar los sentimientos de las mujeres más guapas. Y es que además se casó con la modelo Shannon de Lima, cuyo matrimonio duró tres años. También se le relacionó con otras mujeres como Mariana Downing, modelo dominicana y Rafaela Moudugno, modelo italiana y actualmente con la Miss Paraguay Nadia Ferreira. Seguimos con una de las mujeres más bellas de la televisión mexicana y su gusto amoroso. Se trata de Verónica Castro y el Loco Valdés. Verónica Castro y el Loco Valdés. Una de las relaciones más polémicas de la farándula fue la que el hermano de Don Ramón, el Loco Valdés, sostuvo con la bellísima Verónica Castro, pues ella tenía 21 años menos que él y quedó embarazada cuando él estaba casado, por lo que decidió que su hijo Cristian no tuviera relación con su padre durante años. Verónica Castro comenzó su carrera en el espectáculo con las fotonovelas, pues sus expresiones eran perfectas para ser retratadas, además de que su belleza cautivaba al público. Cuando llegó a los 15 años, un productor se interesó en su cara porque consideró que era ideal para cerrar los programas nocturnos. ¿Qué te parece el video? Cuéntanos si alguna vez has pensado que los hombres poco agraciados tienen más suerte en el amor. Y de una vez te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Constantemente subimos contenido que te va a interesar, pero ahora sigue disfrutando. Agustín Lara y María Félix Por décadas María Félix y Agustín Lara han sido una de las parejas más icónicas de la historia del espectáculo mexicano. Todo mundo o la mayoría de la gente piensa que tú le hiciste el favor al gran flaco, ¿no? Fueron seis años de amor que fueron suficientes para hacer que generaciones completas pensaran, gracias a una canción, que así es como el amor debe ser. Y es que los versos que Agustín le dedicó a María, donde le dice, acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma, parecen seguir enamorando a cualquiera en cualquier rincón del mundo. Y es que según el libro, Mi novia, la tristeza, de Guadalupe Loaesa, María Félix no pudo resistirse a los encantos del compositor y cuando apenas tenía 20 años lo escuchó cantar y hablar en un programa de la XCW, donde quedó maravillada y dijo, me voy a casar con ese señor, augurando su futuro. Podría pensar, ¿te acuerdas que llegaban a sacar, a sacarlos a ustedes dos en los toros y ponían la bella y la bestia, como si el maestro estuviera haciendo así? Bueno, porque las gentes tienen una idea de la belleza, yo tengo otra idea de la belleza. Para mí un hombre, no, 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 no quiere decir que tenga por aquí un anarismo y no sé qué y no sé cuánto y un ojo dormido por allá, nada. Para mí un hombre es diferente, para mí un hombre tiene las características que Agustín tenía. Poniendo la mano sobre el corazón quisiera decir ¿Qué te subyugó? ¿Qué te enamoró? Me enamoró su voz, me enamoró su piano, me enamoró su manera de tocar, me enamoró sus canciones, me enamoró lo que me decía, me enamoró... y yo lo veía guapo. Y lo juro que lo veía guapo, para mí esa es la guapesa. Lo veía... sexy. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y el plano? ¡Ay! Yo lo veía... El siguiente es un futbolista que pese a su fama y éxito en las canchas, también fue considerado como un feo con suerte. ...blanco... ahí está y lo vamos a ver, captado muy bien por la tele... Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco fueron una de las parejas más populares de los años 2000. La respeto y tuve una bonita relación, pero bueno, creo que eso ya pasó atrás. No, 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 ¿en serio no sabes quién es Cuauhtémoc Blanco? No, ¿no reconoces esta figura? La relación entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco inundó todos los medios a principios de la década del 2000. Todos hablaban del romance que los dos se encargaban de mantener en secreto, hasta que un día la conductora lo confesó frente a las cámaras de Big Brother VIP. En ese momento se convirtieron en furor, hasta que finalmente en el 2005, después de atravesar varios escándalos, decidieron poner fin a su relación. La relación entre la conductora de televisión y el exfutbolista del América de México, a través de los años, se diluyó y hoy en día no queda nada entre ellos, ni siquiera buenos recuerdos. Imagínate, todo el día pasó como 10 años, como tú lo comentas, pero bueno, todo se me resbala y ya estoy acostumbrado, pues ya creo que aquí lo más importante de las relaciones es llevarte bien con tu pareja. Belinda y sus gustos amorosos La cantante Belinda es una de las mujeres bellas que han tenido gustos un tanto exóticos. Su relación con Giovanni dos Santos Se conocieron en 2006 en Barcelona, España, sin embargo, fue hasta que se reencontraron en 2008 en la Ciudad de México que comenzaron a salir y en 2009 hicieron oficial su noviazgo. Ambos tenían 20 años cuando comenzaron su relación. A mediados del 2010, la pareja anunció que tomaban caminos por separado. Aunque la razón nunca estuvo esclarecida, las presuntas infidelidades y la distancia que los separaba habría sido el socavón de la relación. Belinda y Mario Dom Ellos tuvieron una relación hace un par de años que terminó en medio de rumores de infidelidades, con este último estuvo relacionada a principios del año 2010 y aunque no se tienen muchos detalles sobre su relación, lo cierto es que en más de una ocasión se les vio juntos mientras disfrutaban de su romance. Belinda y Lupillo Rivera Dicho romance quizá fue breve, pero muy sonado. Ambos se conocieron en 2019, cuando participaron como entrenadores en la voz y aunque en su momento lo negaron todo, ahora Lupillo Rivera contó los detalles de cómo fue aquella época de su vida, como surgió el famoso tatuaje con la cara de la cantante que después cubrió y los consejos que recibió de Ricardo Montaner para mantener la relación en privado. Además, cayó todos aquellos rumores sobre el interés monetario que pudo haber tenido la intérprete de Luz sin Gravedad. No podemos dejar atrás el romance de Belinda con Cristian Nodal, todo comenzó con un Damas y Caballeros, Belinda Peregrín Chulme acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo. Eso fue lo que Cristian Nodal escribió en mayo del 2021 en una fotografía en la que aparece besando a Belinda, quien lució un diamante tipo esmeralda valorado en 3 millones en el dedo anular. Así es como se anunció el compromiso, que finalmente se rompió. Para demostrar que estaba 100% enamorado de la cantante, Nodal se tatuó en el pecho la mirada de su entonces novia, uno de sus rasgos más bellos. El intérprete se hizo los ojos y las cejas de Beli, dejando a todos sin aliento, pero esos tatuajes luego se los tapó cuando terminaron el romance. Porque nunca le he robado nada a nadie, ¿no? Eugenio Derbez y Victoria Rufo. Fueron pareja durante muchos años, convirtiéndose en padres de José Eduardo y divorciándose de una forma polémica que ninguno de los dos recuerda con cariño e incluso protagonizando discusiones y desacuerdos que terminaron en juzgados. Eugenio Derbez ha dicho sobre su relación con la reina de las telenovelas que sucedió cuando recién comenzaba a incursionar en el mundo de la televisión. El actor contó que se encontraba entre los foros cuando se enteró que Victoria Rufo sentía cierta atracción por él, hecho que lo motivó a acercarse. Cabe recordar que para ese momento la actriz ya se había hecho su nombre dentro de la televisión. Alfredo Díaz Ordaz Italia. La cantante quería iniciar su carrera como solista a los 19 años y conoció a Alfredo, quien fue su productor y después, pese a que existía una diferencia de 20 años, también fue su prometido. Talía siempre ha causado controversia por su extrovertida personalidad, pero también por las parejas sentimentales que ha elegido, como lo fue Alfredo Díaz Ordaz, el hijo del expresidente de México que para los críticos no tenía ningún atractivo físico. Alfonso Sayas, el secreto con el que conquistó a las mujeres más hermosas del cine mexicano en la época de las ficheras. El famoso actor conquistó a las mujeres más hermosas. Y a pesar de que no era el más atractivo, según él, hasta Andrés García le tenía envidia. Algunos noviazgos se confirmaron y otros son algunos rumores que no se han desmentido, pero entre la lista de bellas mujeres que tuvieron una relación con Alfonso Sayas se encuentran los nombres de Lorena Herrera, Lina Santos, Sacha Montenegro, Anaís de Melo, Rebeca Silva, Angélica Chahín y Maribel Guardia. Y es que sus personajes eran muy exitosos con las mujeres, pero eso pasó la pantalla grande y se convirtió en algo de la vida real. La prueba de ello fue que tuvo siete matrimonios y nueve hijos. Al parecer el secreto era mucha seguridad combinada con un gran sentido del humor y su carisma hacían que siempre las lograba conquistar. Me causaron mis dolores. Joan Sebastián y Maribel Guardia. Durante algún tiempo, Joan Sebastián y Maribel Guardia mantuvieron una relación sentimental y un hijo en común. El romance terminó a causa de una infidelidad por parte del cantante. Es bien sabido que Joan Sebastián tuvo muchas mujeres a lo largo de su vida. La actriz costarricense se enteró de que el cantante estaba saliendo con su colega, la bellísima Arlette Terán y decidió concluir el romance de manera definitiva, lo cual tuvo fuertes consecuencias para el artista. Michelle Curi con Lucero. Lucero es una cantante y actriz mexicana, ampliamente conocida en el mundo de las telenovelas, debido a su belleza ha sido calificada como la novia de México. Lucero y el empresario Michelle Curi viven un apasionado y feliz romance, aunque ni siquiera piensan en el matrimonio. Así fue como ambos se conocieron y nació el amor. Ella misma ha reconocido estar profundamente enamorada y viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Sin embargo, por el momento no hay planes de boda y es algo que maneja con mucha tranquilidad la cantante de ya no y toda la noche. Pero lo que queda claro es que Mijares parece haber quedado atrás. Michelle Curi es un empresario de raíces libanesas y que vive en México. El flamante novio de Lucero es el dueño de una cadena de restaurantes en el país norteamericano y, además, es el sobrino de Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más ricos a nivel mundial. Demián Vichir y Kate del Castillo. La bella reina del sur también ha dado mucho de que hablar, desde sus polémicos romances con hombres mayores, su boda con el exfutbolista Luis García y su romance con el actor Demián Vichir. Kate tuvo un noviazgo con Demián Vichir. Comenzaron a hacer química en la filmación de la película American Visa y fue el nominado al Oscar quien habló de su relación, al decir que la veía como la madre de sus hijos, como mi amiga para toda la vida y como mi compañera para siempre. José López Portillo y Sacha Montenegro. La política y el mundo de la farándula muchas veces se han cruzado en México, así hemos conocido famosos romances conformados por integrantes de estas esferas y uno de los primeros que llamó la atención fue el que vivieron en la década de los 70 y por casi 30 años, el expresidente José López Portillo y la actriz Sacha Montenegro. El político y la actriz se conocieron en los años 70 y comenzaron un romance, aunque él se encontraba casado con Carmen Romano. Montenegro relató que conoció a su único esposo en España cuando realizaba una gira de teatro. Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana. La primera esposa del buqui mayor, Marco Antonio Solís, fue la cantante popular de la música ranchera Beatriz Adriana. Cabe recordar que Beatriz Adriana se conoció con el buqui cuando su carrera despegó, precisamente cuando todavía no era famoso. Incluso, se llegó a decir que Marco Antonio se hizo conocido gracias a ella, pero sobradas razones nos dicen que el talento del buqui es su mejor carta de presentación para enamorar a bellas mujeres. En medio de tantos rumores, tristezas, alegrías y engaños, la realidad es que la relación de Marco Antonio Solís con su primera esposa siempre fue sin peleas. Más bien, se asegura que la cantante lo admira y tiene un gran respeto por el buqui. Más allá de las distancias, tienen una hija que los une. Pero al margen de ese vínculo común, la familia hace años que se lleva de maravillas porque limaron sus asperezas. El buqui Christy Solís. Y es que si se trata de mujeres bellas, el buqui siempre ha dado de qué hablar. Su esposa es la modelo cubana más conocida como Christy Salas, a quien conoció en 1992 en un set de grabación para un video musical de Los Bukis que se realizaba en New Jersey. Recién al año de dicho encuentro, ambos hablaron y decidieron que querían estar juntos. Fue el 16 de diciembre de 1993 que dieron el sí. Según allegados, fue amor a primera vista para los dos. A muy poco tiempo de su relación, llegó la primera hija que tienen, Allison. Luego, poco después vino Marla. Al verlas, no cabe dudas que ambas heredaron la pasión por la música del padre y la belleza de la madre. Marco Antonio y Christy llevan un poco más de 27 años de casados. Ambos se mantienen felices, contentos y muy enamorados. Armando Manzanero y Susana Zabaleta. Sin duda la relación de Armando Manzanero y Susana Zabaleta fue una de las más sonadas, ambos eran un dueto explosivo de pasión. Armando Manzanero es recordado por sus grandes éxitos y canciones irreemplazables, mismas que lo han dado a conocer. Sin embargo, la vida del yucateco estuvo marcada por su gusto hacia las mujeres bellas. Una de esas relaciones fue con la cantante Susana Zabaleta. Armando Manzanero y Susana Zabaleta aseguraron siempre que estaban enamorados, pero que su relación se basaba en la música, sin embargo, cada uno de ellos parecía expresar lo contrario en sus declaraciones. Por ejemplo, en 2007 Susana Zabaleta dijo tras la presentación del álbum, de la A a la Z, no saben lo rico que es trabajar con este gran señor, para mí ha sido un honor estar a su lado y créanme que me divertí mucho. Si les contáramos las experiencias que vivimos durante las giras, no terminaríamos esta conferencia, dejando al aire los rumores de un amorío. ¿Y en realidad no es hijo de Rigo Tomar? No, solamente son cinco hijos que están reconocidos ante el... ...convertido en sonquesto sexual, perdóname mi amor por ser tan guay. Rigo Tomar y su suerte en el amor. Rigo jamás se consideró feo, sino por el contrario decía que tenía mucha popularidad entre las mujeres de todas las edades. A tal grado que tuvo varios matrimonios y hasta se casó con una mujer de 14 años, su nombre era Isabel Martínez. El famoso cantante y compositor tuvo una vida bastante amorosa, el éxito de Rigo Tomar era tanto que procreó doce hijos. Y es que en su tiempo él era el máximo ídolo grupero que conquistaba a la mujer que le gustaba. Y de esa forma llegamos al final de este video donde te hemos hecho un recuento de hombres poco agraciados físicamente que han conquistado el corazón de bellas mujeres, algunos con su talento indiscutible, otros por la fama y otros por su gran fortuna, te invitamos a suscribirte en nuestro canal Tutoriales Gerberín. Des clic en la campanita de notificaciones y nos regales un like para seguir subiendo contenido. Hasta pronto.